Hola, soy Elena Cantero. Profesionalmente soy coach, personal, experta en inteligencia emocional y PNL, dietista y coach nutricional, lectora de registros acásicos y ahora también escritora. Os voy a presentar mi libro Aliméntate con amor. Es mi segundo libro publicado con la editorial Círculo Rojo. Mi primer libro publicado con ellos es Decidí serme fiel, ya en su segunda edición. Con Aliméntate con amor me he querido centrar en toda esa parte de la alimentación, pero no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente y de nuestra alma. Así que Aliméntate con amor nos va a mostrar una visión muy amplia de lo que somos como seres humanos. Nos da una visión holística y nos invita a mirar mucho más allá de lo que vemos con los ojos físicos. Aliméntate con amor va a tener una primera parte, que digamos sería una parte más tierra centrada en nuestra alimentación física, esos procesos de nuestro cuerpo, qué necesitamos. Es muy importante que nos conozcamos a ese nivel y sepamos cuáles son las necesidades físicas que tenemos para poder cubrirlas de una manera adecuada. Tiene una segunda parte en la que paso a hablar de todo el tema emocional, de cómo nos alimentamos a nivel emocional, cómo se relaciona la alimentación física con las emociones, cómo vamos a querer a lo mejor a veces cubrir algún vacío interno con la alimentación física. De todo ello me centro en esa segunda parte. En la tercera parte paso a hablar de una alimentación más energética, más a nivel del alma, para que también seamos conscientes de cómo nos alimentamos a ese nivel. Lo que pretende el libro es aportar mucha claridad y para ello me he ido a buscar en toda mi experiencia como dietista y como coach nutricional. Lo que transmito son todas las claves que para mí son importantísimas, todo lo que tenemos que tener claro para poder cuidarnos a un nivel integral, para tomar conciencia de que somos mucho más que este cuerpo físico que estamos viendo en este momento, que somos mucho más que nuestro cuerpo, realmente es el templo de nuestra alma y es hora de asumir esa responsabilidad de nuestra salud. Hay muchas veces en las que la derivamos fuera, derivamos esa responsabilidad y cuando se nos presenta algún síntoma, ya sea a nivel emocional, ya sea en nuestro cuerpo físico, no vamos a ir al origen, sino que vamos a buscar algo para que actúe como parche. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es parar, empezar a mirar dentro, cambiar ese poco que puede estar hacia afuera y moverlo hacia adentro para llegar al origen, al origen de lo que nos pasa. Y sobre todo, que nos hagamos cargo de nuestra salud y de nuestro bienestar. Que tengamos muy en cuenta esa alimentación, cuerpo, mente y alma. Este libro, aliméntate con amor, es para todas aquellas personas que se quieran cuidar, pero que se quieran cuidar de verdad, a un nivel profundo, que quieran aprender a conocerse, que quieran saber qué hacer en cada momento y que quieran tenerse en cuenta. Es decir, que se pongan en su vida como prioridad, cómo tenernos en ese lugar para cuidarnos, amarnos, hacernos responsables de nosotros y luego desde ahí salir hacia afuera. Así que yo invito a todas las personas que vayan en esa línea o que quieran cuidarse, que se quieran conocer, las invito a todas ellas a ver esa oportunidad, apostar por ese autoconocimiento y sobre todo tomar conciencia de que cada día, en cada momento, estamos creando nuestra salud. Nuestra salud, tenemos la capacidad de crearla en cada momento, con lo cual es una muy buena noticia porque si tenemos algún síntoma, llegando a ese origen, viendo qué está ocurriendo ahí debajo y tomando medidas, esas medidas saludables y adecuadas, vamos a darnos cuenta que mucho de lo que nos puede estar pasando lo podemos revertir de una manera muy sencilla conectando con nuestro interior y atendiéndonos a un nivel cuerpo, mente y alma que es el que necesitamos en cada momento. Todo ello, todo lo que voy comentando en Aliméntate con Amor es de una manera muy sencilla, muy clara para que todas las personas lo puedan comprender, ya sea que les guste el crecimiento personal, la salud, cuidar su alimentación o ya sea que a lo mejor es la primera vez que van a leer un libro de este tipo porque Aliméntate con Amor es de crecimiento personal y también de salud. Así que está todo puesto de una manera sencilla de comprender, muy natural. Tiene muchas preguntas para que reflexionemos, para que cada persona que lo lee sea la que está reflexionando en ese momento de leerlo para que también se conecten con las propias respuestas y sobre todo es muy práctico para que podamos llevarlo todo al día a día. Va a haber situaciones que vamos a leer que seguro que vamos a identificar en nuestro día a día. Así que muy sencillo, muy natural y muy práctico para que no se quede en una lectura que nos ha gustado y que la dejamos en la escantería, sino que podamos llevarnos Aliméntate con Amor a nuestra vida. Así que desde aquí os dejo esa invitación y aquí está Aliméntate con Amor deseando conoceros. Gracias. Gracias. Gracias.